Bueno, pues ya tenemos la piernecilla cerrada. Vamos a hacerle la parte de los dedos. Mirad, vamos a coger el hilo doble, vamos a hacer un nudo. A ver si puedo yo ahora con la tirita. Y mirad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle la rodilla. No sé si así la vais a ver bien o quizá ponga algo blanco debajo. ¿Veis dónde tiene la forma de la rodilla? Pues justo debajo de la misma es donde vamos a señalarle esta puntada. Bueno, pues mirad, vamos a coger hilo doble con un nudo. Y donde tenemos la forma de la rodillita vamos a salir por aquí, por el lado. Justo donde hace esta hendidura y como a medio centímetro de la costura. Más o menos ahí. Y ahora vamos a dar una pasada y otra pasada y así hasta que hagamos la forma que nos guste. Entramos, nada, no justo, justo por donde salimos para no romper el tejido, pero prácticamente al lado. Y vamos entrando y saliendo, entrando y saliendo. A medida que vamos haciendo este gesto, el hilo, notamos cómo se va quedando enganchado. Que ya hacemos presión, pero el hilo ya no vuelve atrás. Se mantiene en esa presión que le estamos mandando. Veis, yo voy tirando del hilo y le voy haciendo la forma que me gusta. Es hilo normal, doble. No es hilo de poliamida ni nada parecido, ni de torzal. Es un hilo normal que estoy utilizando. Veis, ahora ya, una vez que lo he conseguido, ya entro y salgo por otro sitio de donde a mí me parece para dejar el hilo escondido. Corto y corto este nudo. Como veis, todo muy muy fácil. Vamos a hacer el pie. Hacemos otro nudo. Y ahora tenemos que tener en cuenta las dos piernas para donde miran. Esta sería aquí y esta a este lado. Por lo tanto, el dedito gordo iría aquí. Vamos a hacerle la formita. Si queréis, podéis pintarlo. Yo ya, como tengo un poco de idea, pues no hace falta que dibuje sobre la tela, pero vosotras podéis ayudaros de alfileres o con el bolígrafo borrable le podéis poner. Mirad, entramos por cualquier sitio del pie. Da igual. Lo importante es que salgamos a la altura del dedo gordo, que va a ser este. Ahora, con esta tensión bajamos y desde abajo volvemos a entrar y a salir. Prácticamente por el mismo sitio por donde antes estuvimos entrando. Vamos a tirar de las dos hebras para que nos queden bien y volvemos a bajar. Entramos por detrás y nos venimos prácticamente a la costura. Será el segundo dedito. Volvemos a entrar. Tiramos y volvemos a bajar. Ahora, aquí tenemos que hacer tres deditos. Que nos vamos a venir aquí. Y vamos a hacer el último, el más pequeño. Y aquí. Y ya vamos a rematar. Bajamos. Y aquí detrás le vamos a dar un pequeño nudo, pequeñito, pequeñito. Sin soltar la tensión del hilo. Vamos a darle otro nudito más. Tiramos bien. Para que no nos quede ningún hilo por ahí suelto. Y ya salimos por cualquier sitio y cortamos. Y quitamos el nudo. Y este sería el segundo piececillo. ¿Veis? Tenemos dedito gordo y dedito gordo. Este dedito gordo, mirad. ¿Veis que aquí hace una cosa rara? ¿Lo veis? Vamos a esconderlo. Mirad de qué forma más sencilla. Vamos a coger un trocito de hilo. Vamos a unir los dos cabos para hacer el nudo invisible. Esto se hacía en bordado. Esta forma de enhebrar es de las bordadoras, no es de las modistas. Las modistas nunca enhebramos así. Pero como yo también he bordado a punto de cruz, pues bueno, ya tengo un mezcladillo de formas y de técnicas increíbles. Mirad, a mí este no me gusta. Entonces me voy a coger desde aquí y voy a salir justo a la zona donde no me gusta. Voy a dar aquí primero una puntada para enganchar este. Ahora entro y voy a salir justo donde no me gusta. Bien, una vez que ya estoy aquí, voy a entrar por el mismo sitio. Y voy a salir por donde yo quiera. Por ejemplo, por aquí. Y ahora voy a tirar un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Mirad, ¿veis? Ya se ha quedado más o menos como a mí me gusta. Y ahora aquí voy a darle un nudo. ¿Veis? Aquí es donde estaba esa puntada. Simplemente intentamos que no se note mucho esa tensión que hemos dado. Y de esta forma tenemos ya solucionado ese punto. A veces las máquinas van por donde queremos y a veces tienen vida propia y van por otro sitio. ¿Veis? Pues ya tenemos la piernecilla. Nos falta el tobillo. ¿Qué le vamos a hacer igual? Vamos a coger hilo doble. Vamos a entrar por donde queramos. Por ejemplo, por aquí. Y vamos a salir por donde más o menos pensemos que está el tobillo. Yo, para mí, está aquí detrás. Tiro para sujetar bien esta primera puntada. Y ahora paso de un lado a otro. Igual, a medida que vayamos haciendo pasadas, el hilo irá quedándose más enganchado. Hasta que hagamos la forma del tobillo. Veis, a veces la misma tensión hace que el hilo salte. Seguimos dándole las pasadas hasta que nos parezca que está bien. Yo ya entro y voy a salir por aquí. Y corto también el nudo. Ya está. Vamos ahora a maquillar. Con colorete y un pincel, yo voy a usar este, que es un poquito duro. No es un pincel blandito. Con este voy a hacerle la formita de los dedos. Mirad, vamos a dar un poquito por aquí. Le vamos a dar también en los tobillos. Y en las rodillas. Y de esta forma, pues ya la tenemos. Veis, ya tenemos las piernecillas preparadas para ponérselas al cuerpo. Vamos a rellenar el cuerpo. Primero le hacemos arriba un dobladillo porque nos va a resultar más cómodo para meterle toda la guata. Vamos a cogernos el más gordito, el rellenador más gordito. Y vamos a rellenar más o menos como hasta la zona de caderas. Más o menos. Eso lo vamos a hacer igual que en las piernecillas, muy, muy apretado. Porque ahí es donde vamos a clavar el palito que irá sujetando la cabeza. Que en realidad tampoco sujeta la cabeza porque termina, finaliza en el cuello. Pero bueno, le da esa estructura al cuerpo. Mirad, veis, vamos llevándolo hacia abajo. Y vamos haciéndole aquí abajo. Aquí vamos a necesitar que esté muy, muy duro. Porque ya os digo que es donde vamos a poner el palito. Vamos a meterle bastante guata. O relleno, o como le queramos llamar. Bueno, pues ya que lo tenemos hasta aquí abajo, ahora después seguiremos apretando, no os preocupéis. Ya que lo tenemos así, vamos a ponerle el palito. Hablamos de ponerle este que era un poquito más fino. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo vamos a poner, pero vamos a ir girando para llevarlo hasta abajo del todo. Y así lo vamos a ir metiendo ni delante ni detrás, justo en el medio del relleno. Lo vamos a ir metiendo de esta forma para que se nos haga una masa y nos quede todo junto. Mirad, el palito llega hasta aquí. Pero está en el centro. Ahora, cogemos otra vez nuestro rellenador y empezamos a rellenar un poquito por delante, un poquito por detrás. Porque ahora al tener ese palo, lo que no podemos es dejarlo detrás o delante del cuerpo. Tenemos que conseguir dejarlo más o menos en el centro. ¿Veis? Vamos a meter un poquito de guata por aquí. Hasta abajo. Damos la vuelta y ahora empezamos a meter otro poquito por atrás. Ya os digo, para dejar más o menos en el centro ese palito. Y se trata de hacer solamente esto, dar vueltas para ir rellenando. ¡Gracias! Con el más finito nos vamos ayudando y vamos empujando todo el relleno hasta abajo. Para que nos vaya quedando bien rellenito de abajo hacia arriba. Si no, después no podremos rellenar los huecos que nos hayan quedado libres. O vacíos. ¿Veis? Fijad. Ya va quedando duro. Pues así tenemos que ir trabajando para conseguir que quede bien, bien prieto. Si no podemos con un rellenador tan grande, pues utilizamos el más pequeño. Ya lo iremos utilizando según nos lo vaya pidiendo el cuerpo. Ya lo iremos utilizando según nos lo vaya pidiendo el cuerpo. Yo lo iremos utilizando según nos lo vaya pidiendo el cuerpo. ¡Gracias por ver el video! 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 botones yo utilizo estos no son muy grandes me gusta ponerlos iguales llamadme rara pero me gusta esos pequeños detalles a ver si conseguimos mirar estos dos que son iguales vamos a meter y a sacar y vamos a volver a entrar por la marca que tenemos hecha justo por aquí está entrando una tormenta que hasta mi perrillo se ha venido aquí conmigo al taller se está poniendo todo oscuro que parece que va a caer vamos el deluvio universal espero no quedarme sin luz y espero que no empiece a haber mucho ruido porque las tormentas aquí son bastante fuertes bueno pues vamos a tirar de los dos hilos a la vez así y ahora vamos a entrar por la misma altura pero por la parte de delante y saldremos al otro lado miramos que los hilos no se nos crucen y ahora vamos a hacer esta parte de aquí igual entramos por aquí que sería la parte exterior sacamos la aguja de aquí abajo y ponemos el otro botón y entramos por el lado y ahora ya volvemos a salir por la parte de atrás y entramos de nuevo por la parte de atrás veis así y saldremos de nuevo por la parte de atrás veis vamos tirando y fijaos qué cuerpecillo más mono que queda es como el de una nena verdad a mí me gustó mucho cuando lo hice ya os digo que pensaba en vosotras en cómo hacerlo más fácil la forma de colocar las piernecillas porque sé que os dan mucha guerra y que os cuesta bastante primero rellenar mucho y muy bien y después coserlas muy bien y muy firmes de manera que nos queden iguales por ambos lados vamos a mirar cómo van las piernecillas de nuestra pequeña de momento mirad están iguales simplemente vamos a seguir fijándolas pero esta medida es la correcta ahora vamos a coger la aguja vamos a entrar y vamos a salir por el otro lado de allá como veis se le da muchísima vuelta a las muñecas hasta que están hechas vamos a entrar por este agujero y vamos a salir por el del botón así voy a buscar mi alicate porque ya tengo que estar haciendo mucha fuerza como veis el hilo es súper súper resistente veis por mucho que tiremos no se deforma la parte de la entrepierna veis y queda el cuerpecillo muy marcada la cintura la cadera las piernas se mueven pero quedan bien bien sujetas al cuerpecillo la verdad es que es una preciosidad es una monada este cuerpo me ha gustado muchísimo vamos a darle otra pasada repetimos igual tenemos cuidado con el palito que tenemos en medio y vamos a pasarla de un lado a otro mirad veis sin hacerle ya nada entra directamente y sale están totalmente iguales las piernecillas de esta forma no vais a tener ningún problema con que la muñeca os quede de lado ni se os caiga y ahora ya vamos a salir por aquí tiramos bien del hilo y vamos a hacerle aquí un remate bueno pues empieza a llover con fuerza chicas menos mal que tengo aquí a mi amigo peludo que no me deja sola ni un momento que gran compañero es bien pues ya está veis fijaos quedan muy firmes muy prietas y totalmente iguales mirad no me digáis que no es una monada este cuerpecillo nos falta por ponerle la cabecita pero queréis que hagamos la prueba a ver si se nos queda de pie es un poco difícil porque le falta digamos la estructura de cabeza y tal pero bueno vamos a intentarlo a ver qué hace pues mirad como una campeona la dejo un segundo porque me están entrando los granizos por la ventana bueno compis pues mirad como se nos queda otra campeona de pie sin brazos sin cabeza pero completamente de pie ya habéis visto no tiene absolutamente nada no tiene tapetas no tiene zapatos no tiene ni siquiera partes del cuerpo que le puedan ayudar a sujetar pero ya veis que haciéndolo como yo os he comentado con mis patrones y con esta forma de rellenar y coser no tiene más sentido que no se os queden de pie sí que es cierto que a veces depende del relleno depende de la forma de rellenar depende del tejido puede cambiar un poco y puede variarnos pero como veis es que más no se le puede pedir es una campeona o no me encanta esta nara esta nara y el resto de sus amigas y de sus compañeras de sus compis y de sus hermanas que todas se mantienen de pie de verdad que estoy feliz de haberlo conseguido y feliz de compartirlo con vosotras relámpago trueno y una gran tormenta compis lo dejo aquí porque es bastante fuerte lo que tengo encima de la casa simplemente vamos a seguir avanzando con nara animaros a hacer este tipo de muñequitas y sobre todo con estos patrones el patronaje es imprescindible e importante y también otra cosa que os voy a recordar mis patrones mis trabajos mis proyectos y todo lo que voy haciendo día a día están protegidos y con número de licencia feliz de compartirla con vosotras vamos a seguir avanzando con nuestra nara y vamos a ponerla súper súper bonita vamos adelante compis y 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